Bueno, es nuestra reunión mensual que hacemos siempre en distintos lugares. En muchas oportunidades hacemos en la sala de reuniones que tenemos en el edificio, en nuestra oficina, pero en algunas oportunidades también salimos a visitar las empresas y las instituciones que forman parte de Fundación Mediterránea y que son actores locales importantes y en este caso nos toca visitar la sede de la CAMEM. Por lo que en esta reunión mensual trataremos, como siempre, cuestiones de coyuntura económica, preguntas acerca de qué desafíos enfrentará quien resulte ganador en estas elecciones presidenciales y qué podemos esperar o qué desafíos tendrá justamente el nuevo gobierno, ya sea del mismo color o que cambie este color político a nivel nacional. Pero también siempre que visitamos alguna institución hablamos de los temas que son de relevancia y en el que trabaja normalmente esa institución. En el caso que visitemos una cerradera, normalmente hablamos de foresto e industria, una planta de hierro, hablamos del sector hidroatero y demás. Y por lo tanto, obviamente al visitar la CAMEM vamos a hablar de género y de qué manera la economía regional se puede ver de distintas facetas, de distintos ángulos según incorporemos o no la variable de género para ver tanto en la cuestión de las empresas, la realidad de las empresas, si existe o no diferencias entre las empresas dirigidas por mujeres o por hombres y el mercado laboral de hombres y de mujeres que claramente es distinto y obedece a dinámicas también muy distintas. ¿En qué puede cambiar la situación dependiendo de quién gane la elección del domingo? En realidad la pregunta principal es cuál es el modelo de país y cuál va a ser el modelo de gasto público que tendremos a partir del año que viene. En este sentido, esto va a condicionar por un lado las necesidades de financiamiento y atado a esto, la política monetaria que tendrá el Banco Central y el Gobierno Nacional. ¿Por qué empiezo por el gasto público? Porque justamente de esto va a depender lo que todos están esperando, saber cuánto va a valer el dólar, cuál va a ser el tipo de cambio. En realidad es una variable que va a ser simplemente una consecuencia de las necesidades de financiamiento y el acceso al financiamiento que tengamos. Entonces puntualmente la pregunta, más que el nombre y apellido de quién es el próximo presidente, es cuál es el modelo de país, cuál es el modelo de gasto público que tendremos y a partir de ahí cuáles son las políticas que se llevarán adelante. Hoy se hablaba en algunos círculos de que el dólar podría llegar a los 80 pesos, teniendo en cuenta que es lo que están pagando los empresarios con el líquido, ¿qué se llama? Sí, un poquito menos, estaban pagando hoy con el dólar contado con líquido, que es el comprar bonos y venderlos en el exterior de esta manera. La verdad es que esto obedece en este momento puntualmente a la gran incertidumbre que existe. Recordemos de que incluso el candidato más votado en las PASO, que fue Alberto Fernández, no dio muchas precisiones hasta los debates, hasta tal vez el debate de este domingo pasado, no dio muchas precisiones acerca de las políticas económicas que va a llevar adelante. Entonces, ante esta incertidumbre, muchos actores económicos deciden resguardarse, cuidarse, y la estrategia tradicional en Argentina para resguardarse o para cuidarse es comprar dólares, por eso justamente esta estrategia y esta suba del dólar. Si ese valor va a ser refrendado y se va a continuar en las próximas semanas, depende justamente de quién gane el domingo y de qué señales manda el mercado. Insisto, no pasa tanto por una cuestión de nombre y apellido, sino de qué medidas económicas comienzan a enviar al mercado, qué medidas económicas comienzan a informar, y acerca de si esto va a reconstruir la confianza de los inversores, vendrán nuevamente los capitales y seguramente comenzará a bajar el dólar. Si genera más incertidumbre, más desconfianza acerca de qué es lo que pueda llegar a suceder, seguramente continuará la migración hacia afuera y subirá el dólar aún más todavía. O sea, que podría ser un escenario similar al pospaso, digamos que hubo una fuerte devaluación el día posterior. Podría ser si es que no hay ningún mensaje concreto, y es por eso que ya desde antes de las PASO veníamos diciendo nosotros de que es crucial la necesidad que tenemos de que los partidos políticos, principalmente los que tengan mayor cantidad de votos, salgan a informar de qué manera van a reconstruir esa confianza, de qué manera vamos a reconstruir ese sendero de crecimiento, que hace 8 años nuestro país ya no crece y nos genera empleos privados, nos crea empleo privado hace 8 años ya, con una inflación muy alta también desde el 2011, recordemos más del 20% desde el 2011, más allá que hoy estemos cerca del 60%, pero la verdad es que tenemos ya hace mucho tiempo valores muy altos. Entonces, sin duda, será tarea de ambos partidos, o principalmente el que gane las elecciones, que ya sea consagrado presidente o no, que informe cuál va a ser ese sendero de reconstrucción de confianza para volver a creer y para volver a darle confianza, tranquilidad a los mercados y a los inversores, que de que vengan, que vuelvan a nuestro país y que vuelvan a invertir ese dinero que han sacado. Esta reflexión no solamente es válida para las grandes empresas, sino también para el pequeño ahorrista, que ha decidido, el pequeño asalariado, que ha decidido con, y esto lo vimos esta semana, justamente estos días en las casas de cambio, donde había colas muy importantes para comprar dólares, justamente lo que sucede es que no solamente los grandes bancos, los grandes inversores están tratando de sacar, salir de posiciones en pesos argentinos, sino que también muchos asalariados intentaron salir de esa posición y resguardarse con la compra de dólares. ¿De qué manera vamos a convencer a estos de que vendan sus dólares, que vuelvan a pesos y que consuman en nuestro país y de esa manera movilizar la economía? Ese es el gran desafío, sin ninguna duda, de quien salga electo, cualquiera sea el nombre, cualquiera sea el partido político, que resulte ganador el domingo que viene. Realmente es muy gratificante y agradecida infinitamente por incorporarnos dentro de su trabajo a tan prestigiosa fundación. Es un orgullo ser parte de esta reunión de trabajo hoy. ¿Y qué temas por ahí les preocupan desde la Cámara que van a plantearle a los economistas para entender un poco la conyuntura económica del país? Vamos a hablar en forma conjunta, como un diálogo, un ida y vuelta, sobre empleo, género, que es la parte que nos toca dentro del empleo, apostando a la mujer, qué índice tiene dentro del empleo, y sobre todo en las empresas CAMEM, cómo están situadas, cómo estamos trabajando para poder ayudar a esta situación de crisis que estamos pasando. ¿Hay muchas mujeres trabajando? ¿Cómo ven la situación en este momento en las empresas? Nuestra Cámara está formada por más de 200 socias que estamos distribuidas en cuatro nodos, en Oberá, en El Dorado, a Iguazú, y la central está en Posadas. Decidimos trabajar para ayudarnos entre todas en forma asociativa, donde formamos sociedades de compras, de productos a granel, de mucho caudal entre empresas del mismo rubro. Entonces, de esa manera, podemos conseguir mejores precios y podemos, nuestro producto, nuestro servicio, podemos brindar a la sociedad, no siendo compitiendo dentro del mercado. ¿Estás buscando herramientas para insertar también a la mujer, digamos, dentro del mundo empresarial? Sí, sí, es para sostener a nuestras empresas. Hoy podemos decir que tenemos que buscar herramientas para sostener a nuestras empresas. ¿Hay algún número de cuántas mujeres están al frente de las empresas acá en la provincia? O sea, que sean presidentas, directoras. Lastimosamente, para llegar a la jerarquía, a la mujer le cuesta mucho. A eso le llamamos techo de cristal. De cada 2.2 hombres que llegan a un puesto jerárquico, 0.4% de las mujeres, o sea que cada 5 hombres que son jefes, es una mujer. Y esta mujer tiene como que un tilde menos que es que tiene el poder de una jerarquía, pero no el poder de la decisión para tomar dentro de una empresa. O sea que es limitado, digamos, el poder, entre comillas, que le suelen dar. Exactamente, es totalmente limitado. ¿Y cómo se hace para trabajar, para revertir eso? Y yo creo que con acciones. Estamos, nosotros trabajando con la Unión Europea, donde nos está tirando índices muy ciertos, donde tenemos que hacerle entender, con estos índices y con acciones, que incorporando mujeres dentro de nuestras empresas, o las instituciones en general, podemos obtener un 22% más de productividad, un 27% más de rentabilidad, y se ha comprobado que el 39% más de satisfacción al cliente se obtiene con la incorporación de mujeres dentro de una empresa o institución. ¿Y cómo ven a los hombres, digamos, en ese sentido? ¿Ven que hay una apertura como para incorporar más mujeres? Sí, sí, sí. Yo creo que esto es un proceso, ¿no? Esto es un proceso que lo estamos trabajando todos juntos. No hay manera de poder seguir adelante. Esta historia ya está marcada, ya lo estamos viviendo, y es creo que entre la igualdad del hombre y la mujer. Contentos porque es una Cámara de Mujeres, principalmente, que lo han hecho nuevo. Hace dos meses están acá y, sin embargo, han mostrado la proactividad de una Cámara que está emprendiendo con mujeres con empresarias locales, nuestras, que son de la provincia, lo cual es un orgullo para Misiones. Recién decías que es una de las pocas Cámaras de Mujeres del país. Totalmente, siempre lo nombro. O sea, nosotros allá en Misiones tenemos una Cámara de Mujeres con un potencial que yo no he visto en otras provincias, pero, sin embargo, lo están haciendo muy bien, con muchas ganas, con mucha iniciativa. ¿Qué diferencia hay en la visión de una mujer empresaria respecto a la del varón? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, tendríamos que ver. La verdad que, como sector empresario, el empresario siempre trata de mirar para adelante y desarrollar su negocio, y en eso creo que es una particular... Todos miramos las mismas variables, ¿no? Por ahí la mujer puede tener una manera de desarrollarse, el hombre puede tener otra, pero, sin embargo, los objetivos son siempre los mismos. Todos tenemos que apuntar a que nuestra empresa crezca, a generar empleo y a prosperar para adelante, ¿no? Y a que sea sostenible, ¿no? Y que sea sostenible, desde luego. O sea, de eso apuntamos. Hoy el empresariado local, millonero, que es abundante, realmente sorprende la cantidad de empresarios que somos. Que no nos conocemos todos. Creo que es una manera de poder acercarnos y plantearnos cosas para adelante como sector empresario. ¿Y cómo estás viviendo este clima preelectoral? ¿Qué estás viendo de lo que va a pasar el domingo? ¿Qué puede pasar el lunes? Bueno, la verdad que no sabría mucho. O sea, me preocupa más lo que va a pasar para adelante. O sea, siempre miramos para adelante a ver cuáles son las variables, cómo va a impactar esto, qué podemos hacer nosotros los empresarios en esta parte, ¿no? Sin embargo, hay variables que no las podemos controlar y tenemos que ver a ver cómo dentro de nuestras empresas podemos sacar lo mejor, ¿verdad? Y tratar de saltear estas dificultades para poder seguir prosperando, ¿no? O sea, manteniendo el empleo, tratar de seguir trabajando y que los trabajos y las rentabilidades sigan siendo las que se esperan, ¿no? Bueno, acá en Misiones se vio que hubo muchos, sobre todo negocios, ¿no? Que fueron cerrando por la crisis económica. Bueno, desde luego. Creo que ha sido desgranizado en el país, ¿no? O sea, hay variables que muchos comercios, muchas empresas no las pueden sostener. Fíjate que hay una cuestión que hace mucho tiempo venimos con una tasa alta y el financiamiento es escaso. Eso condiciona muchísimo a las empresas. Y más las pymes, que son las que están trabajando en el día a día, que es el dueño sobre todas las cosas, ¿no? Eso limita mucho el crecimiento de las empresas, posterga decisiones y eso hace que por ahí los empleos se posterguen, las decisiones de inversión se posterguen y eso por ahí condiciona mucho al empresariado y al sector del empleo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace?